¿Qué carajos estás haciendo? Me la pasé gritándote, Peter 2, Peter 2, Peter 2 Sí, pero creí que tú eras Peter 2 ¿Qué? Yo no soy Peter 2 Dejen de discutir y oigan a Peter 1 Oigan, creo que no somos buenos en esto Ya sé, ya sé, somos un asco Es que yo, yo, yo no sé trabajar en equipo Yo tampoco Pues yo sí, ya he estado en un equipo No quiero presumir, pero ahí va Estuve en Los Vengadores ¿Los Vengadores? Sí, felicidades Gracias ¿Y qué es eso? ¿Cómo? ¿Ustedes no tienen Vengadores? ¿Es una banda? ¿Tú casen una banda? No, no es una banda Los Vengadores son los héroes más poderosos ¿Esto de qué sirve? Eso no importa, solo hay que concentrarnos Confiar en la punzada y coordinar los ataques, ¿ok? Sí, ok Vamos a escoger uno Exacto Y vamos eliminándolos uno por uno Ya entendieron, ¿ok? Peter 1, Peter 2 Peter 2 Peter 3 Peter 3 Ok, vamos por ellos A ver, esperen, esperen Los amo, chicos Gracias Ok, al ataque Vamos ¡Gracias! 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 Ok, Spiderman Primero el arenero Lo voy a atraer dentro del espacio ¡Espera arriba! ¡Ven acá! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Hola, Dr. Connors! ¡Hola, Peter! ¡Peter 1! ¡Lo tengo! ¡Blitz! ¡Queremos ayudarte! ¡Oigan, ya estoy arriba! ¡Necesito la cura! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No! ¡Esperen su turno! ¡Ahora vuelvo! ¡Ah! ¡Ahora vuelvo! ¡Ahora vuelvo! ¡Ahora vuelvo! ¡Ah! ¡Ah! Está bien, Flint Irás a casa a salvo Solo Quédate aquí